Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. Estas declaraciones de la senadora Isabel Zuleta volvieron a encender la polémica sobre la intención del Pacto Histórico de promover una reelección presidencial con miras al 2026. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate. ¿Cuál es la vía para lograr una reelección del presidente Gustavo Petro? No es él, somos nosotros, es la ciudadanía y somos los petristas los que quisimos este proyecto político del cambio. Creemos que son muchos años más los que debe estar el presidente Petro en el gobierno para lograr algo de cambio. Recientemente se conoció una carta del presidente Petro enviada a las Naciones Unidas que, de acuerdo a declaraciones del ex canciller Álvaro Leiva, es una manifestación de convocar una constituyente a través de mecanismos establecidos en el acuerdo de paz sin pasar por el Congreso. Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder legislativo, con el poder judicial, con las fuerzas armadas y con la gran mayoría de los colombianos. No permitiremos que Gustavo Petro tenga éxito con la constituyente con la que pretende aferrarse al poder. En vez de eso debería estar enfocado en resolver los problemas de los ciudadanos, el hambre, la pobreza, la violencia e incluso combatir la corrupción de su propio gobierno. Por su parte el expresidente César Gaviria manifestó que convocará una gran coalición para defender la Constitución.